ahora venimos al aeropuerto y estamos a puntito de llegar a la isla de color por este mega puente oye cuenta la historia de este puente que se destruyó cuando se construyó este puente se destruyó en el 96 y se cayó lo construyeron los japoneses y la inauguración fue en el 94 cuando el país obtuvo la independencia bajo el mandato americano y se cayó y luego lo arreglaron y ya está es un puente que une la isla grande de malvao donde está el aeropuerto y color es donde ha estado la primera capital de toda la vida ahora la capital está en la isla grande y ahora esto es el centro turístico y donde más gente vive de todos los palados y aquí viene la famosa expresión bueno la población total de las islas palau es de alrededor de 17.000 personas ahora que estamos aquí pues somos 17.000 y la explosión turística de palau está protegida del año pasado este ha aumentado el turismo un 200% que sigue siendo una cosa residual porque todavía son bastante desconocido la verdad que tiene mérito pero están empezando desde las cantidades irrisorias cerca del 90% del turismo aquí en japonés y ahora está creciendo mucho el turismo chino coreano y acaban de llegar aquí los españoles que no somos los primeros no somos los primeros en llegar porque también antes estuvo en magallanes pero en el cano el cano bueno sebastián el cano esos fueron los primeros españoles bueno no francisco padilla pero yo hubiera que exactamente ese fue el primero en llegar no pero lo que sí es verdad que somos los dos primeros españoles e incluso del mundo de habla hispana los dos primeros en sobrevolar en avionetas el archipiélago de palau eso no lo acaban de confirmar que ahora mismo es un país que alcanzó la independencia de los estados unidos en el año 94 en un octubre del 94 y qué más podemos aportar aquí a suscriptores la bandera es celeste con un punto amarillo en medio con el medio no un poquito más hacia la izquierda hacia el máster viviendo ahora mismo básicamente del turismo mismo la pesca los cocos en el centro de color al lado consta de una isla principal en la que estaba más al norte se llama papel todo prácticamente no vive nadie en el centro este de la isla está la capital melión ahí está el parlamento también lo pondremos en los vídeos y en esa isla vivirán seguro seguro menos de mil personas así que no viven a lo mejor 100 como muchos prácticamente no se ve ninguna casa muy curioso porque la isla mayor después cruzando el puente por el que acabamos de pasar se llega aquí a la isla de color que es donde está casi todo el mundo vive casi la totalidad de la población y después desplazándonos hacia el sur ya nos encontramos con la rock a islands a la punta abajo en el sur nos encontramos con la isla de Peleliu que ahí vivirán punto 100, 150 personas como muchos y es donde se desarrollaron las famosísimas batallas de la segunda guerra mundial de Peleliu de los japoneses contra los americanos y después a la punta abajo la isla más al sur ¿cómo se llama? Andaur ¿no? Angor 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 Bat que ahí es donde estaba viviendo un jesuita español que estuvo viviendo durante 40 o 50 años ya falleció en los años 90 ¿dónde fue? y es un tipo muy conocido por aquí en el sur en esa zona de del sur de Palabra ahora nos estamos dirigiendo a nuestro bajamiento que está aquí cerquita aquí estoy con mi amigo el piloto vaya lujo, ¿eh? vaya lujo hemos estado en un CERNA sobrevolando para lado con dos pilotos poscomandantes fabulosos poscomandantes fabulosos cuando estábamos sorteando una vez que se sentaba mira, siéntate tú delante que si hay una emergencia tú eres aquel que se maneja yo aquí lo máximo que voy a hacer es tirarme por la ventana bueno, aquello no era ningún paracaídas, claro aquello no era ningún paracaídas un salvavidas un salvavidas un salvavidas palmar seguro hay muchos restaurantes japoneses claro en la mayor parte del turismo que soporta Palabra mira, aquí a la izquierda es donde se hace mira, esto está la zona de marcha como quien dice de color estos restaurantes están bastante animados por las tardecitas la especie de centro comercial el banco de Guam y aquí a la izquierda es donde se celebra el night market que se hace una vez no solo viernes viernes de cada dos semanas aquí tenemos una de las gasilineras de color la otra que está al ladito un poquito más allá el banco de Hawái que fue donde cambiamos esta mañana ahí al fondo nos encontramos con el Palacio de Justicia o sea, la Corte Suprema de Palau ese fue el edificio que construyó los japoneses el super conocido este, ¿no? la Corte Suprema sí ya lo verás en el museo hay planos ¿y el que lo tenemos? no, mire, nos ha llevado al acuario esto es otro amigo y el que a la matiz esto es otro amigo lo que me gusta si tan fecha eso es suficientemente que nocap es nada asts las roblade nuestra